Mi querida Majo, regresando, retomando a la mesa de diálogo, porque aquí en México le han escupido veneno al presidente Andrés Manuel López Obrador por pronunciarse sobre este tema, pues ya no es solamente el presidente López Obrador, ahora es el gobierno de Petro, el gobierno de Lucho Arce, el gobierno de Alberto Fernández, mi querida Majo. Claro, y pareciera que a muchos de estos opinadores profesionales, pues se les olvida que el presidente Pedro Castillo fue electo democráticamente, se llenan la boca hablando de democracia y de participación, pero se les olvida eso, y también creo que hay un factor importante y que como muchos de este lado también lo hemos mencionado, y es que su clasismo pues no pueden evitar sacarlo a relucir en cada intento de análisis medio serio que tratan de hacer, ¿no? Dejando un poco de lado estas como deseos que tuvieran de ver un contexto así de adverso aquí en México, pues no le pueden perdonar al presidente Pedro Castillo ser un maestro, ser campesino, ser de origen humilde, que venga de abajo, que cuestione a la oligarquía, que cuestione al poder económico, ¿no? No le pueden perdonar todo eso a él como no se lo pueden perdonar al presidente López Obrador, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo, de nuevo, en estos intentos por hacer disqueanálisis medianamente serios, pues muchos tratan de equiparar el contexto de Perú al de México, diciendo pues casi casi que aquí estamos al borde de una cosa así, ¿no? Y dejando de lado lo que vimos el 27 de noviembre, que pues los deja en completo ridículo porque es verdaderamente absurdo, pues también recordarles un poco que el 10 de abril anterior tuvieron una herramienta legal para hacerles saber al presidente que ya no querían que estuviera ahí, ¿no? Ahora tenemos la revocación de mandato y es un instrumento, pues que no quisieron aprovechar por tantas maromas se les ocurrió en ese momento, pero ahora vienen a hablar de golpes de Estado, ¿no? Entonces, pues sería bueno que se pusieran de acuerdo si están del lado de la democracia o no, porque un día los llamamos a participar en un ejercicio como la revocación de mandato y lo descartan por completo, y al otro día nos pintan un contexto sumamente catastrófico en el cual estamos al borde de casi casi el golpe de Estado aquí en México, ¿no? Entonces, pues mientras no puedan conciliar estas dos posturas y estas contradicciones que tienen, pues difícilmente la gente los va a poder tomar en serio. Así es.